La quinta parada del Santander Golf Tour en el campo de golf Santander ha estado marcada por el sentido homenaje que han rendido históricas jugadoras de golf a la que fuera presidenta de la Real Federación Española de este deporte durante 20 años, Emma Villacieros, y a la jugadora recientemente asesinada, Celia Barquín. La embajadora del torneo, Marta Figueras Dotti, acompañada de campeonas internacionales de la talla de Paula Martí o Raquel Carriedo, han plantado dos árboles en este campo de golf para recordar a las jugadoras desaparecidas. Tras esto, todos los asistentes han guardado un minuto de silencio. La verdad es que no podría encontrar una sola palabra para describirla, pero bueno, era entrañable, era risueña, tenía una fuerza mental bestial, todo lo que se proponía lo conseguía. Su victoria en el Campeonato de Europa individual este verano era una demostración de que realmente conseguía sus objetivos. Figueras Dotti también ha querido recordar a la golfista Emma Villacieros como una gran influencia para hacer del golf un deporte olímpico. Por su parte, las jugadoras de este campeonato de profesionales contra Mateus han tenido también palabras de agradecimiento y homenaje hacia las fallecidas. Es increíble lo que le ha ocurrido a esta chica, impensable que en un campo de golf pueda suceder algo así. Hemos tenido la suerte que en España siempre ha habido cantera, siempre hemos tenido chicas buenísimas, desde generaciones antiguas a la mía, mi generación y generaciones posteriores. Creo que somos unas guerreras y lo hemos demostrado y espero que salgan muchas más. El Santander Golf Tour es una apuesta firme del Banco Santander por el golf femenino profesional.